Ah, no quiero que se exalte, sheriff, pero aún tengo el presentimiento de que... Padre, salgan pronto. Padre, salgan pronto. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡A mí, a mí mis guardias! ¡Mi oro! ¡Ay, socorro! ¡Sí, tío! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me han robado mi oro! ¡Guardias, guardias! ¡Se escapan los presos! ¡A ellos! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Vengan todos por acá!